El sueño de Carlos El sueño de Carlos El sueño de Carlos Ya está todo listo para sorprender a Carlos Carlos llega a la escuela donde cree que va a presenciar una simple exhibición de Kung Fu Carlos mira, escucha, no entiende nada Lo único reconocible es esa puerta La puerta del templo Luego será el mismo Gufi quien le entregará esa llave que simboliza que los sueños son posibles Carlos así se entera que viajará a China, a la provincia de Henan, al templo Shaolin Esta llave es para usted Con esta llave vas a poder abrir sus sueños Y con la misma vas a poder abrir la puerta del templo Shaolin Los sueños son posibles y sorpresa inmedia se lleva a China Hay alguien que te quiere saludar Atónito aún, Carlos comparte la emoción con su padre Todo es raro, extraño La llegada a la puerta del templo Shaolin La llegada a Shen Su alberga otra sorpresa Si Yu Kan, quien alguna vez fuera maestro de Jorge, vino a darles la bienvenida La escuela de Si Yu Kan es una de las más importantes de Shaolin Es ahí donde Carlos ingresará como pupilo Para recibir el entrenamiento y la formación Que necesita antes de probar ingresar al templo En honor a estos extranjeros Los discípulos de la escuela ofrecen una exhibición Los discípulos de la escuela ofrecen La villa Shaolin es cuna y hogar del Kung Fu Toda la actividad del pueblo gira alrededor de los alumnos Que van a las escuelas de artes marciales Que rodean al templo Esa mañana, Carlos comienza su preparación La rutina en la escuela de Si Yu Kan Es una de las más exigentes Los pupilos se levantan a las 4 y 20 de la mañana La primera actividad del día Es salir a correr varios kilómetros Actividades de la escuela de extranjeros Las ciudadanos Segigos El Laqiue Luego comienzan los ejercicios de giramiento. El entrenamiento es vivo, pero las ganas de Carlos son más. Aquí no hay privilegios y todos deberán hacer todo. Después de varios días de entrenamiento, llega el momento que esperó durante tanto tiempo. Hoy, acompañado de Jorge y Tijuncán, Carlos cumplirá su sueño. Entrará al gran templo Shaolin. Aquí está la puerta, que esta vez se abrirá para él. En su recorrida por el templo... Carlos es guiado por Chi-Shen Chi, mano derecha de Navajo. Este son los montes Shaolin. Y me lata mil por horas, el corazón. Me lata mil por horas, el corazón. Ahí, en el corazón del templo, vive Si-Jung-Shen, el abado. Él es la jerarquía máxima y se considera un honor excepcional la posibilidad de poder estar en su presencia. Carlos está por entrar al lugar más sagrado del templo. Ahí, utilizando únicamente la mirada, el abad determinará si este muchacho de Temperley podrá o no ser admitido como aprendiz. ¡Gracias por ver el tiempo y no estaría en su presencia! ¡Gracias por ver el tiempo! ¡Gracias por ver el tiempo! Con su pequeña túnica de novato, Carlos comienza a transitar por un largo sendero interior, bautizado como Shi Yan Mun, soñador de las 34 generaciones. LOS EASTERS ¡Suscríbete!